¡Shalom! 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 ¡Shalom es una palabra muy especial en hebreo, que significa tantas cosas diferentes! ¡Hola, paz, bienestar! ¡Shalom es también la primera palabra en hebreo que yo les enseño a mis alumnos en el Instituto de Hebreo Moderno Rosen. Entonces, ¡Shalom! Mi nombre es Or. Soy profesora de Hebreo Moderno y enseño en línea. Para mí la enseñanza en línea es una experiencia excepcional, porque puedo conocer a gente de todo el mundo que comparte mi pasión por Israel y por el idioma hebreo. Los cursos que hemos desarrollado se basan en el método del Hebreo en Hebreo y están completamente acreditados por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nuestros cursos se basan en el plan de estudios de la universidad, en los niveles de principiantes. Enseñamos a nuestros alumnos a participar en conversaciones sencillas, mientras que en los niveles avanzados se incluye la lectura de periódicos y textos literarios. Las clases se hacen por medio de transmisión de video en vivo. Entonces, se tiene la sensación de estar en una sala de clases normal. El programa incluye un entorno de apoyo para que los estudiantes aprendan y crezcan, entre lo que se incluye los foros de los alumnos y profesores, el contenido en línea para enriquecer los estudios y las sesiones de práctica semanal. Al final del curso, tú serás capaz de leer, escribir y hablar en hebreo a un nivel muy alto, al mismo tiempo que adquirirás una mejor comprensión de la cultura, la historia y la gente de Israel. Espero verte pronto en una de nuestras clases. ¡Shalom! ¡Shalom!